Y no se muevan porque ya viene la información deportiva aquí en CNC Noticias. Hector Murillo Palacios es un entrenador de atletismo que prepara jóvenes promesas que aspiran a representar al departamento en torneos nacionales e internacionales. ¿Hace cuánto usted es entrenador de esta escuela de atletismo? Desde el año 1998 a la fecha. Cuéntame, debe ser que usted ha conocido mucho talento que ha habido aquí y ha practicado con usted. ¿Han salido a los Juegos Nacionales, incluso han representado a Colombia en el extranjero? Claro que sí, entre esas tuvimos a lo que es el atleta John Córdoba, Felipa Palacio, Clarines Córdoba, Jennifer Padilla, John Valoyes Córdoba, tenemos a Martina Valoyes. Han representado al país en los diferentes eventos que se han presentado, se han realizado. Entre su equipo de atletas cuenta con dos jóvenes con cualidades especiales, quienes alternan su pasión por el atletismo con la música urbana y popular. Claro, ahí tenemos a Gabriel y tenemos a Kevin. Son dos atletas que están iniciando, porque ellos son bastante nuevos. Están iniciando, pero su poco de recorrido, digámoslo así, que llevan, los ha llevado a ir mejorando su registro. Además, ellos participan en la parte de cognitivos o especiales, entonces en ese orden de ideas ya han representado al departamento, ya han cogido medallas a nivel nacional. Hace un mes y medio más o menos atrás, tuvieron aquí un encuentro en las Olimpiadas del Pacífico, allí Gabriel se ganó tres medallas, dos de plata y un oro en 400 metros, y Kevin ganó 100, ganó 200 y quedó de segundo en 400 metros plano. Estos dos jóvenes han superado las expectativas de su entrenador, han participado en torneos en los cuales han logrado puestos significativos. Ellos comparten sus sueños y anhelos, tanto en el deporte como en la música. Cuéntame, Luis Gabriel, ¿hace cuánto practica usted atletismo? Hace tres años. Sí, y durante esos tres años en los cuales usted ha estado participando y practicando el deporte, ¿cuántas medallas ha ganado? He ganado como cinco. ¿Sí? ¿En las pruebas de atletismo cuál es su fuerte? Mi fuerte es velocista. ¿100 metros planos, 200 metros planos, vallas, cuál? 100, 200 y hasta a veces 400. ¿En los últimos juegos que hubieron del Encuentro del Pacífico, cuántas medallas ganó? Me gané tres. ¿En qué modalidad? En modalidad de atletismo y en 100, 200. ¿La música que a usted le gusta? Reggaetón, rap, así, cosas cabareadas. ¿Sí? ¿Y la que usted interpreta cuál es? Rap. Rap, regálame un poquitico, pues, de la música que usted practica. Yo en esta vaina he sido carpintero. No dicen nada los berracos politiqueros que se roban el dinero y nada nos da en serio. Yo tengo mi talento, no miento. Me gusta ser carpintero, me gusta ser grosero, me gusta ser vainas que me salen del dinero. Me gusta cantar todo lo que es algo improvisado. Entro a la disco y todo el mundo inicia a sudar. Mano arriba a las mujeres que todos tienen sus carteles, que yo vengo a cantar en este modelo. Gracias a mi público que a mí me apoya, sigo con mi ritmo, sigo con todo lo que se me viene encima. Nadie me puede vencer. Gracias a mi Dios que me tiene presente. Aquí te ha reunido toda la gente. ¿Usted hace cuánto practica el deporte? Hace cuatro años. ¿Y en especial solo practica el atletismo o no le gusta el fútbol, el baloncesto? Solamente el atletismo. Ese es mi deporte favorito. Sí, ¿y cuántas medallas ha ganado? O mejor dicho, ¿en cuántos torneos ha participado primero? He participado en dos torneos. El último que es del Encuentro del Pacífico, ¿cuántas medallas ha ganado? Cuatro medallas de oro. ¿En qué modalidad? ¿100 metros, 200 metros? 100 metros, 100 metros y 400 metros. ¿Su fuerte es la velocidad o es la resistencia? La velocidad. Bueno, aparte de eso, nos hemos podido enterar de que usted tiene una faceta también de cantante. ¿Cuál es el ritmo que a usted más le gusta? La música popular. ¿Qué artista en especial a usted le gusta imitar? Johnny Rivera, Charrito Neto, Darío Gómez. ¿Y hace cuánto a usted le gusta interpretar la música? Desde pequeño. Ya te han contado que estoy muy mal, pero parece que te da igual. A tantos recuerdos no pude escapar, pero fallé y no vas a perdonar. Quise alejarme e intentar olvidarte. Estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si tu corazón? Tardo o temprano tendrá tu amor. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están presentes en la web? Veremos la información interactiva. Telemetro.com ONU insta al gobierno colombiano a intervenir en Chocó para frenar violencia. Tut Hauland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pidió hoy al gobierno colombiano intervenir en el departamento del Chocó para frenar la violencia contra sus habitantes. Queremos lanzar una alerta a la comunidad colombiana e internacional, porque aunque estemos en un proceso de paz, Chocó está sufriendo nuevos desplazamientos. Motivados porque varios grupos ilegales están naciendo para controlar el territorio, explicó Hauland en una rueda de prensa en Bogotá. Unidades del Grupo de Protección y Ecológica del Departamento Policía Chocó, en coordinación con personal de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó, se desplazaron al barrio Uribe Vélez de este municipio, en atención a una queja interpuesta por los habitantes que residen en ese barrio, sobre la proliferación de actividades de extracción ilegal de yacimientos mineros, en una de las quebradas que surcan el barrio, dentro del perímetro urbano, produciendo sedimentación, desvío de la fuente hídrica y realizando unos agujeros de gran tamaño, poniendo en peligro la integridad de los habitantes y de las viviendas. Hacemos la entrevista con Joel Mosquera, un joven que ha puesto a bailar a todo el país con salsa choque y su tema Takatukutá. En pleno ambiente mundialista, los deportistas de la Selección Colombia han adoptado una particular forma para celebrar sus goles y es por medio de un baile, el baile de la salsa choque. Tengo un poco de palabras, Algo de ti que tú no te esperabas Todos los terribos los vamos a reemplazar Por Full HD, los vamos a completar Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro, taca tu cutá Suéltala Coge que va Coge que va Oye Coge que va Oye ese M Y R J La combinación que flota Luego de ver este informe está con nosotros El exponente número uno de la Salsachoque en Colombia Joel Mosquera Bueno de verdad feliz, muy contento Con todo esto que está pasando De la Salsachoque Es un género que poco a poco ha venido creciendo Y gracias a Dios a nosotros se nos ha dado la oportunidad De estar comandando Y feliz, feliz de verdad Un saludo para toda mi gente de X2 Y bueno aquí estamos Vamos a seguir dándole Y van a tener Joel Mosquera para mucho rato Coge, coge y te va Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya ¿Cómo ves a los jugadores de la Selección Colombia? Que todos están celebrando sus goles Al ritmo de la Salsachoque ¿Cuáles son los beneficios que esto puede traer Para el género y para el movimiento como tal? Bueno de verdad que los beneficios son muchos Ya nos han empezado a llamar de muchas partes Para preguntarnos también ¿Qué es la Salsachoque? ¿Y por qué lo están haciendo los jugadores de Colombia? Y sí, lo que siempre decimos Bueno la Salsachoque es un ritmo que nació acá en el Pacífico La mayoría de los exponentes somos de acá Y feliz porque los jugadores de la Selección Colombia Se han tomado pues este baile como propio de ellos Y de hecho nos están internacionalizando Y estamos muy felices por todo esto Bueno muchos se preguntan La Salsachoque es una función de salsa ¿Y por qué choque? Acláronos un poco acerca de eso Bueno la Salsachoque obviamente tiene el ritmo de salsa Y el choque es el shock O sea es como el shock en inglés es como el boom Como la fusión Entonces por eso se le puso Salsachoque Eso es fusión de salsa con música del Pacífico Con algunas cosas de reggaetón Entonces porque la Salsachoque es algo que tiene muchos géneros dentro de sí mismo Y por eso se le llama Salsachoque En este momento la canción número uno Pues la que pone a bailar la gente se llama Taka Tukuta Y no pues no sé La gente se lo baila Se lo goza Y de verdad que yo me siento muy feliz por todo eso Primero que todo un saludo para toda mi gente Canal CNC Gracias por la entrevista Y a toda mi gente chocuana los invito para que sigan escuchando La Salsachoque Apoyando este género El único cantante chocuano Bueno también hay otro pues Pero que estamos representando muy bien Lo que es el chocó En cuanto a lo que es de Salsachoque se trata Y bueno invitarlos para que nos sigan apoyando Y que Dios los bendiga Andamos con Dios Joel Mosquera Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que la mano se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taka Tukuta Y todo el mundo bailando El ritmo de moda Esta es pura Salsachoque Nos metimos con toda Y seguimos haciendo música bacana Esto es lo que más se escucha Todos los fines de semana Mi pana Todo el mundo Saque su campana A ustedes muchas gracias por acompañarnos Los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual Búsquenlo en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como CNCQDO O en Twitter como ArrobaCNCChocó Feliz fin de semana Las normas hay que cumplirlas VIVAMOS EN PAZ VIVAMOS EN PAZ VIVAMOS EN PAZ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.